mi gente muy buenas tardes los amigos bandidos aventuras todavía estoy aquí en jacksonville ya hoy salgo una noche para kentucky después de casi una semana por acá me pidió el amigo gavino que hiciera un favor de publicar un vídeo en mi página como también le pidió favor al amigo dominica cazador y al tío milo es para ayudar a un amigo de él que tuvo un accidente y se encuentra enfermo y el señor ahorita no está trabajando pues el barrio fue una caña una ocuma de 10 pies que compró para para pescar estripe la quiere rifar con todos los suscriptores del canal mío de otros y pues el que se la lleve por 20 dólares yo creo que la calle tiene el precio como de 250 dólares la caña así que vamos a apoyar los razas no cuesta nada echarle la mano al amigo él es de ahí de tennessee yo creo que nashville ya me ya todavía me tocó hacer un vídeo con él en una pesca de estripe y cocina ahí también está el vídeo donde agarramos unos estripe y lo hicimos arandeado e pues hay que ayudarlo hay que echarle la mano ahorita vamos a estamos pelando las iguanas porque la vamos a cocinar y como estoy aquí en la florida pues aquí hay una mata un árbol de naranja de naranja agria agria nosotros está la ocupamos para para lavar la carne de algún animal miren como la vez no es mandarina es naranja como nosotros le llamamos naranja de puerco le llamamos así en mi tierra en tabasco pero es una naranja agria no es limón tampoco es naranja y vamos a utilizarla no son de nosotros es de un vecino pero pues aquí está en la raya y lo que se pasa por este lado dice el primo que es de él con esa lo hacemos y yo creo que por aquí hay una mata de toronja y está pero pues ahí está en el otro lado bueno recita ahí es el vídeo del amigo gavino apóyelo el que quiera boleto pues ahí está la información el número se le va a pagar por ser a 22 de los boletos que se lleve la caña pues se le envía a donde se le se la gane así que gracias y bueno les saludos amigos el bandido por todo vamos a lavarla las iguanas que se las muestra ahorita no tiene el agua y se le exprime y se le exprime todas como la banda y en esta olla ya la exprime y hablan las bajas y todos y de ese agua hola qué tal amigos muy buenas tardes espero y se encuentren bien hoy día lunes y un buen inicio de semana miren el motivo de este vídeo es para pedirles el apoyo sobre una rifa que estamos realizando yo recibí una noticia mala que hacen 15 días donde un amigo mío se encuentra se encontraba hospitalizado en el hospital de banderville ahí en asil con una enfermedad muy mala entonces recurrí pidiéndole el apoyo al tío milo a bandido y sus aventuras y a mi amigo dominican cazador en coordinación con ellos con ellos que tienen su canal de youtube y yo sé que con ustedes sus seguidores que los están apoyando se los agradezco mucho quiero realizar una rifa para llevarle un apoyo a mi amigo que que gracias a dios él ahorita salió del hospital lo dieron de alta y ya se encuentra mejor pero no ha podido trabajar entonces sus medicamentos también están caros y él tiene un un nieto que apenas llegó pequeño también entonces él se hace cargo de esos gastos también de él entonces él no ha podido trabajar entonces el motivo es de nosotros apoyarlo yo quiero realizar una una rifa de una caña de 11 pies que yo la compré para mí pero al enterarme de esto crean lo que como ser humano se nos parte tal vez el alma de escuchar eso de que un amigo se encuentra enfermo y hoy quisiera contar con su apoyo pidiendo que me compren un boleto para realizar esta rifa de esta caña esta caña está nueva es una ocuma una cedro es de 11 pies yo la compré para la pesca de striper y su característica de la caña es una cedro surf sx con 11 pies trae de 50 de 30 a 50 libras de la línea y la de 2 a 5 usa de lo que aguanta entonces yo la estoy rifando con el motivo y la razón de poder apoyar a mi amigo económicamente en coordinación con ustedes que yo sé que ustedes van a apoyar en la compra de un boleto y también agradecer al tío milo pescando con hilo a carlos alvarado en su canal de bandido y sus aventuras y a mi amigo también gustavo dominican cazador entonces quisiera contar con el apoyo de ustedes que me compraran un boleto el valor del boleto tiene un precio de 20 dólares aquí aquí tengo la hoja donde pueden apreciar que realmente pues es es cierto que quisiera hacer esa rifa también el pago de del boleto sería por por selle que esa es el es el 6 15 7 19 0 2 90 es mi cuenta de banco de ahí de donde pueden ustedes realizarme el pago por selle entonces me mandan un mensaje igual a ese número 6 15 7 19 0 2 90 para que me corroboren su nombre o si me quieren llamar y que yo apunte el nombre de ustedes pueden hacerlo estaré desde hoy a partir de hoy con el con el vídeo y pues más que nada amigos hay que ser solidarios en estos casos porque uno como ser humano tiende a enfermarse no sabemos ni cuándo ni a qué hora y tal vez una necesidad de que nos agobie es la economía entonces gracias estaré pendiente de todos ustedes y gracias a los amigos pescando con milo bandido sus aventuras y dominican cazador gracias espero contar con el apoyo de ustedes y más que nada deseándoles un buen inicio de semana que dios los bendiga que dios prospere en todo lo que nosotros necesitamos que de salud que en la economía que siempre estamos en eso dios prospere y llene nuestra casa con alimentos que mantenga que que dios y y y Gracias por ver el video.